Bueno queridos amigos, hoy vine a hacer una pesquita aquí, en esta laguna vamos a ver que sacamos, Dios quiera y nos vaya bien, espero que les guste el video. Gracias. Aquí como que cayó una caturita. Ola sea de buen tamaño, tiene buen tamaño, tiene una cuarta allá. No te va, ahí está. Tiene buen tamaño. 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 Ola. ¡Suscríbete! 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 Cayeron unas buenas. De buen tamaño, cayeron tres. pero dos se van a ir a liberar pero le gusta el miento y la pueden observar aquí están estas otras dos, esta y esta pero se van a ir otra vez para el agua tenemos que liberarlas para que sigan creciendo llevar esto por la casa, que le come uno a estas que le come uno a estas a estas frescaditas, mejor las dejamos crecer hay gente que si se las lleva ahí pensé que si son de ese tamaño pero estas es mojarras, tilapia, ellas crecen grandes ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, aquí como que viene otra capturita. Vamos a ver si es grande o pequeña. Recuerden que las pequeñas las estamos liberando. Cayeron. Dos de buen tamaño. Como la pueden observar, tiene el de la cuarta. Esta acá tiene una cuarta y dos de... Esta. Aquí está. Están grandecitas. Aquí está. Tiene cuarta y... Cuarta y dos de... Así ya... De ese tamaño ya me las llevo. Aquí está. Tiene... También tecido... Tiene... ¡Suscríbete! 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 si ya tiene buen tamaño, esto así viaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.